donde Perú ya se sentía en el Mundial, ¿no es cierto? Porque nosotros íbamos a ser los que íbamos a organizar el Mundial. Y Perú ya estaba en el Mundial. Estos partidos que se le han dado a Perú eran simplemente para... o el sudamericano donde iba a participar era simplemente para que Silvestri vea en qué situación se encuentre el equipo, para que vaya viendo otras posibilidades. Pero Perú ya estaba en el Mundial porque íbamos a ser los organizadores. Cambió el objetivo al quitarnos la sede de la organización, al quitarnos la organización, la FIFA. Y ahora Perú está teniendo estos problemas para poder clasificar. Pero previo a este sudamericano Perú se ha enfrentado a Chile, se ha enfrentado a Ecuador y les ha ganado, Silvio. En los amistosos hemos sido buen sparring para ellos. ¿En qué cambió, Silvio? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que cambia en el tema de que tú me podrás decir no, pero la misma presión lo hace sentir a los chicos que juegan muy presionados, quieren solucionar y a veces terminan ellos cayendo en un error, digamos, involuntario. Esa me da una sensación. Y luego que en estas categorías el margen yo creo que es totalmente diferente. Yo veo que en el otro grupo hay otro alto nivel. Yo veo a Brasil y he visto los goles. Brasil ha hecho un gol chico de Olímpico. Se ha metido un golazo ayer. Y ha metido un gol de una media así, lo ha colgado. O sea, me da la sensación que con los rivales que ha jugado Perú no han sido rivales fuertes. Pero Chile, Ecuador, con Chile ganamos allá en Chile. Con Ecuador no me has perdido, por ejemplo, te cuento. En cuatro enfrentamientos no hemos perdido. No hemos perdido con los del norte, con el equipo norteño. Pero bueno. Antes de ir al tema de desánimo, el equipo ya se sentía en el Mundial. No, no, no. Porque íbamos a ser los anfitriones. Pero no creo que haya desánimo, ¿no? Son chicos, ¿no? Eso es lo que puedo creer en los mayores. Pero en estos chicos que tienen toda, y a mí me da, Carlos, una sensación que cuando, por ejemplo, yo me quedo con varias imágenes. Con la tía que abrazó a Celi. A su sobrino. Y cuando el chiquito... Ya no era la mamá, ya era su sobrino. Y ahora cuando el chiquito boliviano llora. Y hay una imagen en que los bolivianos están llorando. Esas lágrimas a mí me dan, dice que estos jóvenes, ¿no? Duele, sí. En estos jóvenes sí les duele perder, ¿no? Cuando uno sienten realmente la derrota, porque son jovencitos, que su máxima ilusión, Carlos, es llegar a un Mundial, ¿no? Pero por supuesto. Se preparan para llegar a un Mundial. Pero ese es su máximo. Igual que nosotros los periodistas. Claro. Estar en un Mundial con tu selección. Pero nosotros no lloramos, ¿no? Transmitiendo, comentando. Bueno, cuando ves que tu selección anota un gol en un Mundial, te emocionas, sueltas algunas lágrimas. Usted ha soltado algunas lágrimas. O no eran reales. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, uno se emociona también, Silvio. Se emociona también, ¿no? Entonces, es como un deportista, un, no sé, un atleta, quiere llegar a una Olimpiada. Sí, pues. Vámonos con la primera nota. Vámonos con la pauta. Declara Pedro Gallese, sí, y Miguel Araujo. Esto dijeron para Deportes en Vezcabla. No sé, no he estado pendiente porque estábamos viajando. ¿Qué tan importante va a ser el regreso de Pablo Guerrero, capitán, para que se potencie el equipo de cara a la Copa América? Bien, bien. Siempre es bueno que Pablo regrese para el equipo. ¿En cuanto al partido, subestimaron a Salvador? Sí, por ahí nos confiamos un poco, pero no es nada de otro mundo. Este es fútbol, este es fútbol. Se respeta siempre a todas las elecciones. ¿Es un amistoso que tampoco es para hacerlo tan grande? Sí, no, no pasa nada. Es un amistoso que sí, nos confiamos. No lo jugamos, no pisamos fondo. Pero queda para elección, para corregir errores. Y nada, ahora nos quedan unos partidos más antes de la Copa América y llegar bien. ¿Cuál es la última que se puede hacer? De que no ser todos amistosos, ¿no? O sea, todo el día de martes. Bueno, como te digo, tenemos que corregir bastantes errores. Esto va a ser una lección para nosotros y, bueno, seguir trabajando y a seguir fuertes. Te traigo un rato de alianza, se vienen 15 días importantísimos, ¿no? Totalmente es bueno para huir para la mañana, ¿no? Sí, sí, estoy al 100. Tuve un buen descanso, así que ya he pensado en un que sea. Gracias, Piero. La Copa América, Pedro, ¿va a ser complicado igual? ¿No podemos subestimar a los rivales de la Copa América? No, 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 no. Esto es, este, no nos podemos subestimar a nadie. Ya nos dimos cuenta. Ha sido, ha sido, ha sido bueno que nos pase ahora y no nos pase más adelante. Bueno, ¿no? Siempre hay que, hay que rescatar lo bueno de todo. Tuvimos un partido nada, una derrota. Y la última derrota costó, costó anímicamente. Y eso es lo fundamental. Creo que la autocrítica de cada uno va a estar. Nosotros lo vemos más de equipo, ¿no? De la actitud que no tuvimos dentro del campo, que siempre la hacemos reflejar. Por eso ustedes comentan, por eso están las críticas. Pero como te digo, son partidos esos raros que nos patearon una vez y nos hicieron dos goles. Así que, esto es así. ¿No hubo una situación, entonces, de conflanza, de alguna manera, Miguel? ¿En cuanto al proceso? No, 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 no. No hubo eso, para nada. Nosotros creo que entramos al campo con la mejor actitud. Pero durante el partido no se vio reflejado. Y así que, ahí está el marcador. Sí, sí, me parece que sí. El tema es que nos llegaron tres veces. Nos patearon una sola vez y nos hicieron dos goles. Pero hay que analizar, hay que analizar el resultado. Y creo que esto sirve para cada uno cuando vaya al club. Esa actitud que renazca y que no la volvamos a perder. ¿Cómo te sentiste con Luis Borrán con dos partidos de titular? ¿Cómo te has sentido en los personales? ¿Dos partidos de titular por primera vez? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. La verdad que agradecido por la confianza. Y creo que la mejoría va a estar. La confianza está. Y ahora ir al club y seguir en esto. No, 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 no. El que sabe como que de fútbol, sabe que dentro del campo hay varios factores. Entrar con la confianza excesiva para nada. El equipo siempre entra con la seriedad del caso. ¿Cómo puedes decir el debut de Calens? ¿Es Calen? ¿Cuántos partidos? ¿El debut? No, Calen ya tiene varios partidos. No es debut. ¿No es el debut? No, bien, 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 bien. Creo que, como digo, como siempre le he dicho, al que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera. Y creo que se va a matar por estos colores. Bien, ahí teníamos la nota tanto a Pedro Galese como también a Miguel Araujo. Eran los jugadores que habían llegado con la selección peruana de fútbol. Y han reconocido que faltó un poco de actitud o algún tema más. Y Cueva llegó un poco tarde a los entrenamientos, Silvio, de su club ahí en Brasil, por el tema de la conexión. Lo han pasado por alto, pero digamos que en la federación... El presidente ha dicho que no es indisciplinado. Claro, sí, también ha dicho eso. Pero deberían de ver el tema de los pasajes de retorno para que los jugadores no tengan este tipo de problemas. Porque no siempre vas a encontrar un presidente que diga que no es indisciplinado y que no llegó tarde. Hay algunos que sí los van a sancionar, porque eso ya no es culpa del club. Es culpa de las personas de la federación, de su federación, que son los que compran los pasajes. Vamos con la SUG 17. Habíamos adelantado algo. Hoy juega 7 con 30. Cancha, realmente mucha gente. Hay mucha expectativa por este partido. Obviamente, dos tribunas habilitadas, Oriente y Occidente, en la cancha de la Universidad. Sí, la decana de América. Ahí se juega este torneo SUG 17. Vamos con las imágenes del partido de hoy. Vamos comentando sobre imágenes. A ver. Ahí lo vemos a los jugadores peruanos. Hoy yo creo que va a ir gente. Hoy día hay mucha expectativa. Ahora ya las entradas las tienen que... Canjear. Sí, canjear, ¿no? En Yonius. Ahí es otra manera. ¿Cómo se llama? Nuevo Pizador. ¿Tenemos nuevos Pizador? Claro. El nuevo Pizador se llama... Sesita se llama. El Luisito. Está con su gorrita. Me ha sacado esa gorrita que no se la cambia, pero... Bien, ahí están imágenes del partido. O sea, imágenes que hay que ver. Hoy Perú tiene que encontrar el gol, ¿no? Eso es lo más importante. Se le ha abierto el arco. Ese Figueroa marcó el primero porque se decía Perú no marca goles. Por fin ya marcó goles. Me parece que es muy importante que hoy... Ecuador, por ejemplo, va con un equipo alterno. No pone todo su equipo para el partido de hoy. Se está guardando para la... Claro, para el abonado. Sí, claro. Tiene que guardar gente también. Pero esto no va a restar porque los suplentes están ahí que quieren también... A ver, ¿tú crees que hay cambio, Silvio? A ver, vamos, vamos. La tentativa. Con Máximo Sandi en el arco, Cluiver Aguilar, José Rachumí, que son los jugadores que han tenido... Por ahí debe estar mi paisano, ¿ah? Por ahí debe estar. Si está Tilio Azcate, ahí yo aplaudo. Matías Jontop. No juega mi paisano. Yuriel Sely, Rafael Caipo, Pedro de la Cruz, Joao Grimaldo, Nicolás Figueroa... No, 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 pero ese... No, no, por eso te digo... Esa es la pasada. Esta es la pasada. Hay dos que han quedado en margen. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es ahora? Ahorita te doy la... Dígame, dígame. Por eso cuando tú estabas estando... Para hacer la... La diferencia. Te digo, no, por eso te pregunté, ¿será este equipo... Sandy en el arco. Ya. Sandy, creo que acá también se equivocaron, ¿ah? Rachumí. Ya. Aguilar, Montoya y Jontop. Ya, listo, ahí está la defensa. Burlamaki. Ah, Burlamaki, va de titular. Muy bien, Burlamaki. Baselis. Ya. De la Cruz. De la Cruz. La Torre. Este es el bueno, ¿ah? La Torre. Bueno, yo soy de la Torre, ¿no? Claro, yo soy de la Torre. A ver, no juega... Y arriba va Figueroa Grimaldo. Rafael Caipo. No, no va Caipo, Caipo ya acumuló. Ni Figueroa. Claro. No, Figueroa, sí. Figueroa Grimaldo, tengo acá. Ya. Pero, no sé, a mí me parece que va... Escate, va en la línea. Escate. Sí. No lo pone... Acá está, ¿viste? En esta va mi sobrino. A ver. Mira, Sandy, en esta tan Sandy, Aguilar, Rachumit, Montoya y Omtop. Ya, listo, eso sí no se cambia. Ya. Escate. Escate. De la Cruz. De la Cruz. Selly. Selly. Grimaldo. Y no lo ponen aquí a... Espérate, pues. Pinto y Figueroa. Por eso, no lo ponen aquí a... Aquí no lo ponen. A Burlamaki. A Burlamaki. Sí, Burlamaki creo que va al segundo tiempo. Va Escate, va mi sobrino. Este es el piqueño. Jeremy Escate. Ojo, es un zambito que la va a romper. Tienen que verlo. Yo puedo decir muchas cosas. Jeremy Escate. Es de Alianza, juega bien. Sí, sí. Es un zambero. Pero lo están poniendo aquí de volante. Y ojo, no estuvo en los primeros partidos por un tema de lesión. Se lesionó el hombro. Conversé con su papá. Me llamaba siempre. Me dice Silvio, mi hijo es el mejor jugador de Perú. Y hoy lo va a saber. Porque se lesionó el hombro. Estuvo algo lesionado este jugadorcito. Jeremy Escate. Hoy lo va a saber. Hoy lo va a saber. Vas a ver a este morenito volante. Él de primera línea. El árbitro para el partido de hoy es el uruguayo Andrés Matonte. Es el uruguayo hoy Matonte. Matonte. ¿Cómo va Ecuador? A ver, búscame la de Ecuador, la de pasada. A ver, de Ecuador. Para ver con relación a esta cuánto cambia Ecuador. A ver, yo tengo acá una de Ecuador. La de Ecuador. Pon la alineación de Ecuador. ¿Cómo alineó Ecuador el partido pasado? Para yo darte la de ahora. A ver, en cuánto difiere, ¿no? La de los ecuatorianos. Ya. Que jugaron la fecha pasada. A ver si tienes la de Ecuador. Esta es Colombia. No, sigue bajando, sigue bajando. ¿Cuánto difiere la de Ecuador? Esa es la vida del torneo local. Torneo local. Ya hay imágenes. Hoy va a ir mucha gente, reitero, a San Marcos. Y se presta, ¿no? Viernes, siete y media. Termina nueve y media. De ahí te vas a comer tu pollito a la brasa. O si no, te vas a... El favor del rey. Te vas al favor. O si no, te vas a una discoteca de ambiente, en la cual yo siempre voy. Y bueno, o si no, te estás preparando para tu programa la cara, el sello. ¿Cómo se llama? Prepara tu programa por el día domingo. Y ahí está. La otra cara. Yo no sé cuál será la otra cara, pero bueno. Ahí está. En breve, Carlos nos da. Reiteramos hoy, siete con treinta en el estadio de San Marcos. Sí, en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. La decana, lindo escenario ha quedado el estadio de San Marcos. Para el compromiso del día de hoy. Perú, para sellar su clasificación, va a jugar hoy frente a su similar de Ecuador. ¿Cómo está la tabla? Se la digo. A ver. Ecuador puntero con siete. Segundo, Perú con cinco. Tiene más dos. Ahí está la tabla. Ahí está. Ecuador con siete. Ya está clasificado. Está en el hexagonal. Perú. Tiene cinco puntazos y tiene más dos. Venezuela se quedó en cinco. Pero tiene menos uno. Yo creo que... Venezuela ya no juega. Chile tiene cuatro. Y al fondo, Bolivia. Tiene cero puntos los bolivianos. Y hoy juegan de preliminar, juegan Chile-Bolivia. Cuarto con el quinto. Chile le va a ganar. ¿Y Chile se va a siete? Claro, Chile se va a siete. Sí, Chile gana. Chile se va a siete. Y Perú juega con Ecuador. Nos bastaría un empate nada más para poder... Clasificar. Para poder clasificar. Y te reitero, perdiendo aún, también podemos... A ver. Ecuador. ¿La pasada? La pasada. No, la de ahora, ¿no? Ya, a ver. Juan López. Ya. Jordan Morán. Ya. Piero Incapié. Ya. Roberto Cabezas. Ya. Jeremy Farfán. Ya. Johan Mina. Adrián Mejía. Eric Pluas. Patrick Zondelgado. John Mercado. Y Hansel Delgado. Sí, hace como dos, tres cambios, ¿ah? Tiene relación a dos, tres cambios. Bien. Seguimos con la pauta. Y ahora nos vamos con la... Con la tabla, ¿no? La tabla. A ver, tabla. A ver, la tabla. La tablita rápida. A ver, ¿cómo está la tabla? Para reiterar la tabla de posiciones. A ver, la tabla de posiciones o la fecha. Esta es la fecha. Ah, es la fecha. Yo me había confundido. No, es que ya la tabla la diste, ¿no? La estabas siguiendo hace un momento. Esta es la fecha. Hoy arranca la fecha. O querías nuevamente la fecha. No, no, no. Hoy arranca la fecha, pero se la han comido la fecha. Se la han comido la fecha. Porque hoy arranca. Claro, el día viernes. A ver si la ponemos bien, por favor. Hoy la fecha... Hoy arranca la fecha. La fecha de la alianza. La fecha... Siete. Siete de la liga. La liga uno. El chato me mira, el chato me dice... ¿Qué liga? No, es que no podemos empezar con el domingo. Cuando empiece el viernes. Claro, por eso te digo. O sea, no puede ser retroactivo. Claro. Bien, nosotros... Bueno, la fecha va a arrancar hoy con el partido. Acá le voy a dar, acá tengo mi tabla. El chato me mira, me dice... ¿Qué pasa, señor? ¿Usted tiene esos apuntes? Y la tabla va a moverse de la siguiente manera. Hoy va a arrancar la fecha con el partido entre Alianza Lima contra UTC. ¿Ya? Hoy. Mañana, sábado. Te cuento, sábado. Hoy, UTC, Alianza Lima, Alianza Lima UTC. En Matute, ocho de noche. En Matute, en Matute. Luego, te cuento, van a jugar... Ahí está, ahí está. Ahí está la tabla. ¿Cómo es la tabla? Ahí está. Bueno, ahí está. Bien, bien. Bien la chamba, bien la chamba. Alianza UTC hoy en Matute. Mañana, sábado, 30 de marzo. 30 de marzo. O sea, fue marzo, ¿ah? Unión Comercio con... ¿Y por qué no se va a... ...pucitos? Sábado. Unión Comercio con Manucci a la 1 y 4 en el estadio IPD de Moyobamba. No conozco Moyobamba, me gustaría ir a Moyobamba. Bueno, hoy día le compramos un pasaje, señor. Claro. Sin retorno. Tres y media, este partido. Este partido no me lo pierdo, pero por nada. Binacional en Juliaca. Sí. Frente a la 1. Guatabueno. Tres y media, ahí en el sauna, viendo el partido. ¿En el sauna? Claro, ahí con un par de caipiriñas ahí. El chato me mira, me dice... En Huancayo, Carlos. A las 5 y 45 en Huancayo, el Sport Huancayo con el Real Garcilaso. Que debuta o no del cabezón, ahí. Yo creo que sí, pero ya no va a estar este... Guiglioni. Ya, lo votaron a... Y Greta tiene un parecido acá, a Plucito, ¿ah? Igualito, míralo. Mira, mira, mira. No se peina, nada. No pasa por maquillaje. Y en Arequipa, Melgar, mañana, frente a la San Martín, en la UNSA, el estadio que usted conoce, ¿no? La UNSA. Sí, sí, claro, claro. Pero ese es el estadio, se llama Virgen del Chapi. ¿Sí? Esa es la universidad. Es de la universidad. Pero se llama Virgen del Chapi. Virgen del Chapi, buena, buen dato. A ver, vamos, domingo. Domingo. Domingo, 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 domingo. Gran especial el día, domingo. Ahí está, domingo. Este partido me lo voy a perder, quería estar en el estadio, en el Callao. Ya. Una con treinta, boys contra Ayacucho. Y a las tres y treinta, alianza universidad con los piratas en el de Daclio Tapia. Pirata es el que tienes al costado porque para robando cables. Cómo loco. Cristal Municipal, cuatro de la tarde en el Gallardo, el domingo. Y a las seis y cuarto, en el Manciche de Trujillo, la César Vallejo con Cantolaula Universidad. César Vallejo que espera retomar las sendas del triunfo, Silvio. Correcto. Esta es la fecha del torneo de la liga que arranca hoy. Hoy arranca la liga. Hoy está arrancando la liga del torneo local. Y nos vamos al ámbito internacional. Nos vamos. Nuestro avión se pone en el Jorge Chávez. Primera clase. Primera clase. Ahí junto al baño y sale hacia Europa. ¿Cómo que junto al baño? Primera clase, señor. Junto al baño. Primera clase. ¿Qué siempre dice la primera clase con los normales? La primera clase que te dan tu traguito. Y el asiento es más amplio. Y es al inicio siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí hemos viajado en primera clase. Pero vale caro. Por vez cable hemos viajado en primera clase. Ah, mira, por vez cable. Nos jugamos a Colombia y nos mandaron en primera clase. Ah, gracias, ves cable por ves cable. ¿Y cómo dices que te han mandado en tercera clase? No, jamás. Jamás. Primera clase. En los primeros años viajamos en Eriguel Rojo. Eriguel Rojo. Bien. Vamos ahora a fútbol internacional. Real Madrid prepara... Tanto dinero, 500 millones de euros para contratar a Kylian Mbappé. Pero necesita cerca más de un millón. Mucha plata. Siempre mi mamá me pregunta, hijo, ¿de dónde hay tanta plata? Hablan de 500. ¿De dónde sale tanta plata? Los sponsors. Son los sponsors, ¿no? Claro, lo que pasa es que también en la venta de camisetas, cuando contrataron a Cristiano Ronaldo, con la venta de camisetas, es más recuperar una cierta parte del monto, ¿no? O sea, es que allá sí te compran las originales. Bueno, acá... Allá no es el que hacen bamba. Exacto, exacto. No se ponen esa gorra que dicen pre. Esa gorra que dicen pre, que son... Pre, pre. Pre, nada, ¿no? ¿Serán, no? Bueno, vamos con el informe internacional... Pre-pago. ...sobre Real Madrid. Pre-pago. 500 millones de euros para hacer saltar la banca este verano. Es la información del diario El Equip sobre los planes del Real Madrid para rearmar su plantilla. Con tres objetivos claros. Kylian Mbappé, Paul Pompa Y Eden Hazard El rotativo francés cifra en más de 400 el dinero disponible en el Santiago Bernabéu, más otros 100 millones en ventas para acometer esta ambiciosa renovación. La operación Mbappé raya lo imposible incluso con estas cifras astronómicas. Se suma, además, esta información del diario El Mundo. Supercontrato Antimadrid El PSG prepara una poderosa oferta de renovación. Tendría un salario similar a Leo Messi, por encima de los 40 millones limpios. Cifras inasumibles para el Real Madrid y con una premisa clara. El PSG no lo vende y el fichaje es un sueño imposible. Descartado Mbappé, ese dinero irá destinado a otras operaciones. Bien, ahí estaba 500 millones, ¿ah? Yo quisiera que me den el 10%, ¿no? Yo no, yo quisiera... El 1, el 1, el 1. El 0, 0, 0, 0, 0.1. Pero bueno, ahora tenemos... Higuaín se despide, ¿no? Se va Higuaín de la sección argentina. Ha dicho, no va más. Gonzalo El Pipita, y es uno de los goleadores de Argentina, se va del equipo albiceleste. Vamos con el informe. Pensándolo bien, mi ciclo en la selección ya está para alegría de muchos y de otros no tanto. Así que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy, declaró Gonzalo Higuaín, delantero argentino de 31 años, quien confirmó su retiro del albiceleste. 75 partidos disputados, 33 goles, 5 de ellos en 3 Copas del Mundo, y muchas críticas en su contra. El Pipita, el atacante que era más conocido por sus fallas que por sus hazañas, decidió colgar los botines. Argentina deja ir a su sexto goleador histórico y sexto en Mundiales, el décimo más letal contando su accionar con clubes. Ese que anotó el gol más importante en los últimos 26 años para su selección, contra Bélgica en los cuartos de final de Brasil 2014, el que le permitió volver a una final de Copa del Mundo desde 1990, la cual perdió junto con Messi, así como dos finales de Copa América. En Argentina se critican más los goles que no metes que los que metes, los que se marcan en las eliminatorias son tan importantes como los de un Mundial. Gonzalo es el mismo que no anotaba con esta playera desde octubre de 2016, en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 en Lima contra Perú, y el que inevitablemente recordaremos por fallar los cuatro goles del hubiera más lamentable, el de la final de Brasil 2014, y los tres de las finales de Copa América China 2015 y Centenario 2016, especialmente el penal. Se va un atacante que logró tres subcampeonatos, los cuales ya hubiesen querido Hernán Crespo o Juan Román Riquelme, o el del tripleta en un Mundial que no tiene Messi pero sigue a fiel batistuta. El mismo que con sus goles dejó con vida a la Argentina de Maradona en 2010, a pesar nuevamente de las críticas. He estado casi ocho años con la selección, y eso es mucho, aunque a la gente no le parezca. Ahí observamos, ¿por qué no le ponemos esos chalecos acá? Al equipo de Vezcable. Al equipo de Vezcable, son caros esos chalequitos, ¿no? Sí, 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 claro, claro, son caros. Correcto, vamos a ir a la pausa comercial, nosotros volvemos con nuestras gorritas de la pre, y volvemos. Somos deportes en Vezcable, sí. Y acercamos al deporte. Te acercamos al deporte, viernes 29 de marzo, se va marzo, viene abril, mi santo se acerca, la próxima semana. ¿Qué me regalará Luisito? Vamos a ver, pausa y volvemos. Estamos esperando los desayunos. Beauty Smile Den, odontología integral y especializado. Te ofrecemos tratamiento de ortodoncia, endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral. Contamos con los mejores equipos de última generación. Ultrasonido, limpieza dental, sistema rotatorio y localizador apical en endodoncia. Blanqueamiento con láser. Separa tu cita al 989-01-2555 y al 957-35-4865. Estamos en Rafael Escardó, 447 en San Miguel, a media cuadra de Iraoca. Beauty Smile Den, odontología integral. Crack, calidad en ropa deportiva, artículos deportivos en general, ventas al por mayor y menor. Aceptamos pedidos a provincia. Dividids, polos manga cero, bermudas, shorts, chavitos, camisetas, chalecos, polos de vestir y mucho más. Estamos en Galería La Casona. Visítanos en la avenida Bancai, 368, tienda 1092-193 y también en el Girón Guayaga 462. Teléfono WhatsApp 933-57-6945 y además entra a la www.cracksport.com. Crack, calidad en ropa deportiva. Beds Cable Sports trae para usted la mejor programación deportiva nacional e internacional a través de una variada programación durante las 24 horas del día con programas en vivo y en directo. Vivimos la pasión por el deporte con programas informativos, de debate y opinión, polideportivos, documentales y la esencia del fútbol en tu barrio. Porque aquí serás testigo de cada gol, de cada llegada a la meta, de cada canasta, de cada knockout. Porque aquí, si es deporte, te enteras primero. En Beds Cable Sports sentimos el deporte. Caramba, otra llamada. ¡Claudio! ¿Cómo estás, Claudio? No te preocupes, compadre, te ibas a salir tú. Lo especial hay que sacarlo y así ya fue un inolvidar el deporte. Y en esta tercera temporada, en los inolvidar el deporte, nuevas novedades, nuevas historias, como siempre al estilo de Beds Cable Sports, todos los sábados a las 7 de la noche. Porque aquí sentimos el deporte. ¿Una llamada? ¿Aló? ¡Luca Modric, maestro! Usted ya fue y ya. Otra vez lo será. Hola, soy Couto Guadalupe y quiero invitarlos a ver el programa Los Inolvidables del Deporte. Así que no se lo pierda, mi gente. Bueno, Miguel, acá está la pauta. Muchísimas gracias, Osquitar. ¡Qué buena pauta deportiva! Esta es la pauta que tenemos todos los días para ustedes, porque queremos que amanezca con la mejor noticia deportiva, como siempre aquí en Beds Cables Sports Noticias, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, todos los deportes, fútbol, atletismo, baloncesto, boxeo, tenis, porque queremos compartir con ustedes, como siempre, este buen desayuno deportivo. Lunes a viernes, de 8 a 9. Te esperamos. ¡Tus consentidos lo merecen! ¡Míster! ¿Y cómo está Beds Cable? ¡Espectacular! Hola, gente, ¿cómo les va? Quiero contarles que Beds Cable Perú les otorga mayor facilidad para pagar sus recibos de servicio. Claro que sí. Debes venir aquí, a la avenida San Hilarion Este, Manzana H1, lote 4, en la urbanización San Hilarion, en San Juan de Lurigancho. Y también lo puedes hacer a través del Banco Continental y el Banco de Crédito, solo con el número de tu DNI. Exactamente, míster, porque Beds Cable Perú, orgullosamente, ¡peruanos! Estimado cliente, nuestra nueva sede de cubros y atención al cliente se ubica en... Avenida San Hilarion Este, Manzana H1, lote 4, urbanización San Hilarion, San Juan de Lurigancho. Al costado de la Dirincri, Avenida Próceres de la Independencia, Paradero 17. Horarios de atención, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Beds Cable, pensando en ti. Hablamos de deportes en todos sus escenarios, porque estamos en los acontecimientos que hacen noticia. Con una información ágil, oportuna y veraz, con la pasión de llevarle a ustedes una información adecuada. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, Beds Cable Sport Noticias, edición central. Por Beds Cable Sports, te acercamos al deporte. Comercial Ferretera San Roque, te ofrece variedad y calidad a buenos precios. Trabajamos con las mejores marcas del mercado para construir tus sueños. Ferretera San Roque, donde encontrarás todo en un solo lugar. Ubícanos en Girón Piedra Luna, tienda número 12, Mercado Modelo San Gabriel, San Juan de Lurigancho. O llámenos al 388-3095. Comercial Ferretera San Roque. Si contáramos lo que pasa afuera... Son las 9 y 36 de la mañana, estamos en vivo y en directo. Y nos vamos con el Polideportivo, ¿ah, Carlos? Nos diferenciamos. Así es. Polideportivo, se acerca la fecha para el sudamericano, va en el mes de julio. Allá 25, 26 de julio arrancan los panamericanos y luego vienen los para-panamericanos. En agosto, seis, pegadito. Pegadito. Pero termina y ahí nomás una semana después vamos a seguir con los eventos de estos juegos. Son 45 delegaciones que van a participar, ¿cuánto? Más de 6.000 atletas, ¿no? Sí. ¿Y viene Usain Bolt este fin de semana? Pero viene por otros motivos, o sea, viene... Ah, yo pensé que venía a hacer un reconocimiento. No, 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 viene por una empresa de zapatillas en la cual las promociones de los buen Luisito y con su gorrita de pre... No puede... Viene por eso. Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. El hombre más rápido. Luisito, a ver tu zapatillas. 32. Y con los dedos encogidos. Bien, vamos con el polideportivo. La primera declaración es de Alexander Grande. De nuevo, Alexander Grande. La karateka nacional fue reconocida por el IPD. Vamos con la primera nota. Son cosas que pasan. No siempre va a haber oro, no siempre va a haber plata. La cosa es sentirse bien. Y yo me siento bien por el campeonato, por el avance. Así que, vamos de a poco. ¿Qué te deja de experiencia en este campeonato? La verdad que... Volver... Había perdido la confianza. Ahora la he recuperado. Y eso me está dejando. Eso es lo positivo que me deja. Y lo negativo es que todavía hay cosas que se meten en la cabeza o desconcentración. Pero eso ya se recupera entrenando con psicólogos. Así que ahora estoy con psicóloga. Así que estoy llevando las cosas bien y con calma. Con miras a lo que viene, ¿no? Tu preparación debe ser un poco mejor, ¿no? Por lo que se viene de mí. Mi preparación siempre ha sido fuerte, créeme que sí. Yo no... Un deportista nunca... Siempre está preparado un deportista. Yo estoy preparado siempre. Ya son los Juegos Panamericanos. Yo estoy ahí. Es todo planificado. Acabo de venir de Panamá hace dos días, hace tres días. Ya empecé a hacer fuerza pura para mejorar mi potencia y elevar mi velocidad. Y por eso que tengo un poquito dolor de cuerpo. Pero ahí vamos dándole comidas a lo que viene, ¿no? Porque antes de Lima tengo como cuatro campeonatos más. Así que ahí vamos. ¿Qué es tan importante, como tú dices, la psicología, antes de un campeonato, antes de luchar? Es súper importante, créeme. Puedes estar tal vez 100% físicamente, técnicamente, pero si la mente está un porcentaje bajo, no da. A veces puedes tener la mente o la concentración a mil y técnicamente estás un 20 o eso, igual el cuerpo responde súper bien. Pero en mí me fallo un poquito. He tenido un comiso de año un poco fregadito y duro, pero ya estoy volviendo a recuperar. Y la confianza en esto, en este tipo de campeonatos es importante. No puedes fallar, no puedes dudar. Y ahorita estoy volviendo a recuperarme. Así que estoy súper bien. ¿Qué es lo que se viene para ti ahora? Acá tres semanas me voy a Marruecos. Una Premier League para seguir subiendo a Tokio. Regreseo, estoy dos semanas acá. A mí me voy a Turquía. De ahí a Italia. Y de ahí me voy a China. Y de ahí me voy a Canadá. Hasta el fin de junio voy a estar full. ¿Qué te parece el reconocimiento que estás haciendo? A ver, de hecho que es muy motivador. De hecho que ya no se va a esperar después de seis meses y te vuelven a reconocer como grandeza. Ahora todos calientitos. Qué bueno, ¿no? Porque de hecho que nos hacen ver lo orgullosos que están de nosotros. Así que súper feliz. Bien, era Alexandra Grande. Una de nuestras principales créditos de Perú para ganar, obviamente, medalla en los Juegos Panamericanos. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a esta deportista. Alexandra Grande, en karate, yo creo que es un bolo fijo para medalla de Perú. Bueno, y la ciudad colombiana recibirá dentro de dos años a los deportistas de las 41 Naciones de las Américas por el sueño de clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. San José de Costa Rica el 27 de marzo. Los primeros Juegos Panamericanos Junior de la historia se celebrarán en Cali, Colombia. O sea, por primera vez en la historia se realizan los Juegos Panamericanos Junior, categoría Junior. Así es que hay que estar preparados para el 2021 de los Juegos Panamericanos en Cali, Colombia. Qué bueno que vayan innovando, ¿no, Silvio? Sí, sí, siempre es bueno. Bueno, te cuento que, por ejemplo, los Juegos, los próximos Panamericanos van a Chile, ¿no? Claro, claro, en 2023. Así es, Chile va a ser el encargado de hacer los próximos Juegos Panamericanos, el país sureño de Chile. Vamos con notas, vamos ahora con declaraciones de Sebastián Zuito. Es el presidente del Instituto Peruano del Deporte. Tenemos que celebrar nuestros logros, tenemos que integrarnos a través de nuestras victorias como peruanos. Nuestro país es un país polideportivo, nuestro país es un país ganador a nivel internacional. Acá vamos a traer 11 medallas en judo y karate. Entonces estamos de parabienes, estamos orgullosos de nuestros deportistas. Ahora, lo que llama la atención es, sobre todo, los que han conseguido medallas de oro no se confían. Van a seguir entrenando intensamente pensando en Lima 2019. Y los que no han logrado medallas de oro se les nota hasta picones, ¿no? Ellos pensaban ganar la medalla. Hay que entender lo siguiente. Somos una familia deportiva, ¿no es cierto? Todos estos muchachos, por más que no hayan ganado medallas, han ganado medallas. Muchas de las medallas de sus compañeros también dependen de ellos, porque entrenan juntos, se motivan juntos. Y que no hayan ganado oro no significa que no vayan a ganar después, ¿no? Entonces es eso. El deporte es una familia, el deporte integra, el deporte no es la victoria de uno solo, por más que alguna vez los deportes sean individuales. El deporte significa la victoria de todo un equipo que está atrás. A sus presidentes de federaciones, sus técnicos, sus representantes, sus compañeros de entrenamiento, etc. Y es importante el deporte. Ahora, siendo sinceros, el fuerte peruano, al menos nosotros los entendidos poco del tema, sabemos que pueden ser los deportes de contacto dentro de los panamericanos. Acá claramente veo campeones panamericanos de karate, y yo creo que hay que darle por ahí, ¿no? El tema del karate, del judo. Yo soy un poco sospechoso de hablar porque yo vengo de una federación de artes marciales, de deporte de contacto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los deportes de contacto en el Perú nos permiten, nos dan una gran oportunidad. No tenemos esa facilidad de que los deportes, este tipo de deportes, se separan por kilos, ¿no? Entonces, todos podemos participar, ¿no? Así es que, sí, esa es la verdad. El Perú es una potencia en deportes de contacto, y ese es uno de los caminos que debemos transitar y seguir. ¡Mira lo que pareció! ¡Oh! Llegó el desayuno de la pastalería fina Ponciano, que está en la cuadra 1, de las droceras, a la espalda del Banco de la Nación. La mejor, ahí vas a encontrar pasteles, vas a encontrar también estos ricos queques, hay de todo, empanadas, hay de todo, ¿ah? Te la recomendamos. Cuadra 1, las droceras, a la espalda del Banco de la Nación, sí. Ahí están estos deliciosos, ¿no? Bocaditos, empanadas, queques, hay de todo, ¿ah? El paladar de uno es sensacional. Voy a probar por aquí uno, a ver. A ver. A ver, como dice el recordado y amigo, Alfredo González. Un saludo para la familia... Todito para mí, a ver. Para la familia Echevarría, Jara en Galera. Dice que vaya, Silvio, porque te están preparando una pachamanca. ¿Quién? Los amigos de Galeras. La familia Jara-Echevarría. Allá voy, voy, caigo por ahí. Echevarría-Jara. ¿Tú qué vas a agarrar? A ver. No le des nada a Luisito, ¿ah? No, no le des. Una empanadita le invito. Ya, lista, lista. Vamos con el informe... Está rico el desayuno. ...de César Cielo, nadador. Gracias a la pastelería fina Ponciano. Y gracias también a Sandro Centurión. Sí, por supuesto. Él ha sido el nexo para poder traer esto. Vamos con el informe de César Cielo, nadador brasileño que ganó las Olimpiadas de Beijing 2008. Vamos con esa nota. Estamos viendo el mejor parque acuático de Sudamérica. Como atleta estoy tranquilo porque sé que todos los competidores aquí tendrán la oportunidad de nadar muy rápido y dentro de una instalación que ofrece las mejores condiciones. Los Juegos Panamericanos aquí en Lima serán un éxito muy grande para todo el país, para toda Sudamérica. Para los nadadores que van a venir aquí, usen todo lo que saben, naden lo más rápido que puedan porque aquí puede ser un momento muy, muy importante para su carrera. El próximo año tendremos los Juegos Olímpicos y aquí puede empezar una historia de mucho éxito que nació aquí en los Panamericanos y puede ser que daría una medalla en los Juegos Olímpicos. Lima 2019, jugamos todos. Bien, acá estamos teniendo una sesión de fotos. Así es, así es. 9 con 46. ¿Qué te parece el tema de la asamblea? ¿Escuchaste algo? Volviendo al tema, luego nos metemos al tema del polideportivo. Al tema del fútbol, que no probaron la agenda. No, no probaron el presupuesto, ¿no? Mira, acá tengo yo varios. A ver. Me imagino que me dijeron era que te compres tu tablet. ¿Qué pasó con tu iPhone? Ahí la tengo. Ya no usa, me dice que estás teniendo tu papel desarrubado. No, le pasa que sí, sí, sí. Regálale una laptop a Silvio. En el 2018, por ejemplo, como dato, a ver Sandro, sigue tomando fotos porque para eso te hemos contratado. Ingresó 131 millones de soles y se gastó 146. O sea, 15 millones de déficit. En el 2017 ingresó 86 millones de soles y se gastó 128. O sea, ingresaba plata y se gastaba más de lo que se había. 42. ¿Quién era el tesorero? El tesorero. Tengo entendido que era Juan Carlos, el doctor Islas, ¿no? Tengo entendido porque estaba en la era del señor Edwin Oviedo. No puedes gastar más de lo que ganas. Voy a dar lo que se resolvió. ¿Y eso también le toca a la gestión del señor Burga? No, 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 ya no tiene que ver nada. Todo eso es Oviedo. Todo eso es Oviedo. Primero. No, no, es que de repente con Burga arrastrabas algunas deudas. Hace cinco años que no está Burga. Pero arrastrabas deudas, Silvio, que han tenido que pagar. Te cuento. Así como, por ejemplo, en los clubes, Silvio, Johan Vázquez ha ingresado como presidente del BOIS, pero ellos arrastran deudas anteriores que le tienen que cumplir a la premiación. No, no, pero aquí no, aquí no. Esto era de Oviedo. Era Oviedo. En la Asamblea de Bases, primero, aprobaron por mayoría la ampliación del mandato hasta 31 de diciembre de 2019. Dos, se suspendió la aprobación del balance económico. Mucha gente, escucho que, o sea, repiten lo que dicen. O sea, a ver... ¿Cómo crees, cómo crees? Esta yo también, o sea, no es que te complique. Auditoría forense. ¿Qué entiendes por la auditoría forense? No, es que se le hace, pues, una... Claro, se le hace una investigación, sea una empresa privada o sea una empresa... No, no, no me estás respondiendo. Auditoría forense es una... Para simplificar, es una auditoría exhaustiva, profunda. No me fraude. Es una investigación. Profunda. Es una investigación que se le realiza a la empresa. Ya, pero profunda, minuciosa, sí. Porque yo escucho forense y decía, muerto, qué forense. Claro. ¿Quién se ha muerto? Pues, digo, y me fui rápido a mi diccionario y le pregunté a un abogado. Me dijo, no, simple... Otra cosa es examen en Florencia, otra cosa es esta auditoría forense. Claro, es una auditoría exhaustiva, minuciosa. A ver, ¿en qué gastaron? ¿Subieron los soles? Ah, ya, un taxi. 10 soles. Todo, exhaustiva, precisa, ¿no? Tercera, según los datos, la pérdida, 60 millones de soles del 2017 al 2018. Pero, ojo, ¿en qué se ha debido esa pérdida? Bonos de éxitos a la selección que se pagaron. Bueno, lo que más le costó a Perú fue lo que se pagaron por llegar a la selección como premio. Tanto para los jugadores, comando técnico, y también para los administrativos que ganaron. ¿Y cómo hacían para tapar los huecos? Los egresos. Claro, lo que pasa es que ahora sí te sale con el tema del balance, pues, ¿no? En el balance recién se te ve. Se supone que tú en el primer año recibiste, es un decir, ¿no? ¿Cierto? ¿No es cierto? 80 millones y gastaste 120, estabas teniendo el déficit de 40. Claro. ¿Cómo hiciste para tapar eso? Esa es muy buena pregunta. Lo que pasa es que es el balance que está haciendo del 2007 al 2018. No sé si es mejor entender. Es de dos años. Claro. Recién ahora tiene que aprobarse, si se aprueba o no. Por eso es que ahora sale toda esta deuda, pues, ¿no? Toda esta deuda, ¿no? Y es increíble. Y la otra es que me comentaban que el doctor Oscar Chiri no va a ser el secretario general. Esto ha descartado, me lo decía un agente adentro de la federación. Parece que no es visto con buenos ojos el doctor Chiri, que ahora es abogado de la federación. Cosa rara, ¿no? Hace muy poquito él era en contra de la federación, ahora es abogado. Y lo ha traído el señor Agustín Lozano. Vaya casualidad, ¿no? Sí, pues. Vaya casualidad. Vaya casualidad. Y dicen que sus honorarios son bien elevados. Bien elevaditos, ¿ah? Y creo que por este viaje a Conmebol, no menos de 10.000, 12.000 dólares se han apagado la federación. Bueno, ¿y tú crees que no hayan mejores abogados que el doctor Chiri? No, me parece que no. Chiri es uno de los mejores, ¿ah? ¿A nivel de todo el Perú? Sí, sí, sí. Yo creo que Chiri, si no es el mejor, está entre los dos mejores, ¿ah? Es muy, muy, muy meticuloso en el tema de la asesoría. Deportivas, como abogado conoce. Para que eso sí, el César lo que es de el César. Y la otra noticia, tu reloj, ¿qué hora marca? Porque se lo ha llevado Luisitos Reyes. Son las 9 y 51. ¿Qué te parece? ¿Llega o no Ávila Alianza? Hoy se cierra el libro de paz. Sí, lo van a inscribir, ¿no? En liste buena fe. Él ha autorizado que lo inscriban. Y van a traer también a otro, a un argentino, o sea, lo van a inscribir también, que juegue en el Aldocibi. Básicamente, se daría su llegada por intermedio de Miguel Ángel Ruso. Esta noticia, sí, a mí me alegró. Dudamel le dijo a su país, me quedo. Va a quedarse Rafael Dudadel, más allá del tema político, que se metieron al camarín. Dudamel se queda. Y la otra también es que ayer estuvo en la tribuna el Toto Berizo, el técnico de la mayor de Paraguay, viendo a su Paraguay, que ayer ganara la selección en esa categoría. Estuvo Berizo viendo al partido y, bueno, se fue con una... Y también no es mucho de declarar los medios de comunicación. Sí, ¿no? Pero, bueno, ha decidido que va a continuar, la federación lo ha respaldado y va a seguir. ¿Y el Toto Berizo seguirá? Pero si recién llegó el Toto Berizo a Paraguay, hace un mes llegó, mes y medio. Vino a ver a la federación sub-17 y, bueno, le ha traído mucha alegría. Hoy, entonces, a partir de las 7 y media, me dice que Sandro Centurión va a reportear el día de hoy, va a estar en las notas para... Va a estar ahí, va a estar ahí. Va a estar ahí, con la cámara... Ha prometido a traerlo. ¿Con qué cámara va? ¿Con qué cámara va? ¿Con qué cámara va? La cuatro, la cuatro, la cuatro. ¿Pero con qué cámara va a la fútbol? ¿Con Luisito? Sí, con Luisito. Ah, ¿debuta Luisito? Sí. Bueno, vamos a ver. Hoy día debuta en... ¿En las cámaras? En las cámaras, en las canchas. Todavía no ha debutado en las canchas. Todavía no ha debutado. Todavía no ha debutado. Entonces, hoy día debuta con Centurión. Yo tengo una discoteca que puede ir Luisito. Ah, ¿a Jicamarca? No, no, aquí es acá, en Los Faisanes. Los Faisanes. ¿Dónde quedan Los Faisanes? Dice Chorrillo, Los Faisanes. Ah, bueno, yo decía, aquí en San Juan de Gancho. Bueno, yo conozco todo el distrito. Sí, le dije Los Faisanes, digo, no, no, no. Aquí no hay. No hay. Bueno, Carlos, nos vamos. Mañana, cuéntame, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve mañana, Carlos, el tema? Bueno, mañana, transmisión de los partidos. ¿Qué partido? ¿Qué tenemos para mañana? Bueno, de verdad no... Te agarré. Te agarraste mal parado. Ya, pero ¿a qué hora va la fecha, más o menos, para estar atento? Desde las 12 y 40. ¿12 y 40? Desde las 12 y 40. Pero en la noche sí me dicen los partidos. En la noche los voy a decir. Te agarré, pero ojo que yo no agarro hombres. No, no, no. Yo agarré. No te preocupes. Nos vamos. ¿Algún saludo, algo más? No, no, nada. Para adelante. Nos encontramos a la noche, a las 7 de la noche con tiempo adicional. Bien. ¿Nos vamos o falta todavía? Dice todavía algunos minutitos más. Ahora sí no quiere dar más minutos. Dice que podemos comer. ¿Podemos? No, no, no se puede, no se puede. Acá tenía un par de noticias importantes. Estaba esto, lo de CR7, ¿ah? Ojo que CR7 se podría perder los cuatro partidos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te tengo cuenta, pues. Mañana contra el Empoli, el 2 de abril contra el Cagliari, el 6 contra el Mila y el partido 10 con el Ayas. Sabemos que está lesionado CR7, ¿no? Tiene... Pero no era de consideración. No, salió lesionado con su país. Pero al final fue una lesión que lo está sacando, o lo sacaría de varios partidos, ¿ah? Una lesión al muslo derecho. ¿No? Y hay preocupación si llega o no para el partido contra el Ajax de Holanda. Esta noticia también sí me alegra. Norberto Solano, escúchelo bien, puede dirigir a Perú en la SU-23 para los Juegos Panamericanos. Bueno, yo creo que es... Norberto Solano. Sí, eso sería una buena noticia. Norberto Solano. Una buena noticia, ¿no? Correcto. Puede dirigir para los Juegos Panamericanos. Pero acá no llegó, ¿está acá Usain Bolt? Usain Bolt está acá. ¿Ya se adelantó ya Usain Bolt? No, llega el sábado. Acá no está. Llega el sábado. Mañana llega. ¿Lo dices Usain Bolt porque nadie lo pasa? Claro, nadie lo pasa. No, sí lo pasa. No, yo creo que lo quiero. Sandro, si algo tiene bueno, que es leal. Tiene correa. Yo pondría Sandro Sendurio y lealtad. Es leal. Es leal. Es leal. Es Sergio, leal. Es Sergio, leal. Nos vamos. Buen fin de semana. Cuídense mucho. La próxima semana es tu de cumpleaños, ya saben, el 4 de abril. ¿Dónde pueden mandar los regalos? Pueden mandar los regalos. Avenida Los Frutales 690 para Aero 15. Tomar la línea 4 del TREG. Nos vamos. Buen fin de semana, Carlos. Un saludo para tu gente aquí en San Juan de Urigancho. Saludos a la gente de San Juan de Urigancho que siempre está atenta al programa. Para la gente de Las Galeras. De Las Galeras. Estamos esperando. Estamos en Las Galeras. Un saludo para la familia Echevarría Jara. Gracias, amigos. Así es. Nos vamos. Chao. Permiso. Hasta la próxima semana. Chau.